Esto pasó en Radio Noticias. Vamos a hablar de boxeo en la costa. Vinimos a San Bernardo, vinimos a buscar al señor Sarlo para que nos cuente qué es lo que está pasando en el boxeo. Sabemos que viene de un viaje, pero qué mejor él que nos cuente qué es lo que se va a venir en la costa con boxeo. En la costa de Honora Barría, vamos con tres chicos de la costa. Giselle García, Abril Varena y Tomás Marchi. Último evento del año, el 2 de diciembre. Tengo entendido que ya vienen de una competencia. ¿El fin de semana estuvieron en dónde? Estuvimos el fin de semana en Mar del Tuxiú y el otro fin de semana en Mar del Plata. ¿Y cómo salieron? Bueno, en una perdimos, en Mar del Plata una ganamos y una perdimos. Repítame el nombre de los boxeadores. Giselle García, Abril Varena y Tomás Marchi. Bueno, ¿y qué esperan de este encuentro que se viene? Bueno, Tomás Marchi disputa un ítem provincial de la Liga Buenadense. En Olavarría. ¿Y la señorita? No, no, es una pelea, una pelea más. Perfecto. Bueno, entonces repita nuevamente el evento así la audiencia se informa. Bueno, próximo evento. 2 de diciembre, Olavarría. Club El Fortín. Tenemos 3 boxeadores. ¿Te repito los nombres? No, no, está. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, como verás vamos a tener una época de boxeo en alguna oportunidad. También vamos a ir a buscarlo para que nos enseñe algo porque es una actividad que a muchos le apasione. ¿Tenés que practicar defensa personal? ¿Qué onda? Nunca está de más. Nunca está de más. En algún momento un correctivo, una buena trompada no está de más. El taekwondo me da media fiaca porque soy media gana, pero el boxeo me da ganas. Es como para acercarse y defenderse de otra manera. Bueno, pregúntale al profesor a ver qué condiciones te ve, ¿no? ¿Para qué categoría andarías bien y qué consejo te puede dar en todo caso? Bueno, me estoy riendo de la pregunta que le tengo que hacer. ¿Para que si me río yo no me río? Sí, le cuento. Mi jefe en el estudio me pregunta qué condiciones me ve como boxeadora y qué tendría que hacer para estar en estado en realidad. Primero empezar a correr. Primero, primero empezar a correr. Y el estado se gana en el gimnasio. Así que muy buenas condiciones. Pero me voy a quedar todo marcadita, ¿sí? Y digamos que sí. Bueno, entonces mañana estaría empezando boxeo. Inevitablemente la duda quedó afuera. Ojalá que lo marcado no sea un ojo en compota, digamos, ¿no? Que sea todo muscular. No, no, igual me mandó a correr. Si no escuchaste, me mandó a correr. O sea, me miró y me mandó a correr. Voy a tener que hacerlo. Somos Radio Noticias. Somos Radio Noticias.